Postoperatoria. Injerto del hueso. No perturbe la herida. Evite enjuagarse, escupir o tocar la herida el día de la cirugía. Sea lo más cuidadoso posible alrededor del área del injerto del hueso. Intente mantener todo el material del injerto en el sitio quirúrgico. Sangrado. Cierta cantidad de sangrado o enrojecimiento en la saliva es normal por 24 horas. El sangrado excesivo, cuando su boca se llena rápidamente de sangre, puede controlarse mordiendo en un cojín de gasa colocado directamente en la herida sangrada por 30 minutos. Cambie el cojín de gasa cada 30 minutos según sea necesario. Si el sangrado excesivo continúa, por favor llame para que le den más indicaciones. Generalmente use la presión mínima necesaria. Quite la gasa cuando ya no se necesita. La hinchazón. La hinchazón es un acontecimiento normal después de cirugía. Para minimizar la hinchazón, aplique una bolsa de hielo o una bolsa de plástico o una toalla llena de hielo en la mejilla en el área de la cirugía. Aplique el hielo continuamente tanto cuanto sea posible por las primeras 24 a 36 horas. La hinchazón generalmente alcanzará su punto crítico en las primeras 24 a 36 horas y después disminuirá durante los siguientes 3 o 5 días. Si la hinchazón comienza a aumentar después del tercer día postoperatorio, por favor contacte a su doctor inmediatamente. Dieta. Tome muchos líquidos. Edite los líquidos y las comidas calientes. Las comidas suaves y los líquidos se pueden consumir el día de la cirugía. Mantenga toda la comida sólida lejos del sitio quirúrgico. Dolor. Usted debe comenzar a tomar el medicamento para el dolor antes de que la anestesia local desaparezca. Para dolor moderado, puede tomar una o dos pastillas de Tylenol de liberación prolongada de 325 miligramos o dos a lid cada ocho horas, no más de 2.600 miligramos en un periodo de 24 horas. El ibuprofén Advilomotrin se puede tomar en vez de Tylenol. El ibuprofén comprado sin receta viene en tabletas de 200 miligramos. Puede tomar tres o cuatro tabletas para el dolor cada cuatro a seis horas, dependiendo cómo se sienta. No más de 3.200 miligramos en 24 horas. Para el dolor severo, el medicamento prescrito se debe tomar según se le indique. Por favor observe, si esta receta tiene Tylenol APAP en ella, vea los comentarios arriba. No tome ningún medicamento mencionado arriba si usted es alérgico o si ha recibido instrucciones de su doctor de no tomarlos. Esto puede incluir a pacientes con enfermedades del hígado o de riñón. Antibióticos. Asegúrese de tomar los antibióticos prescritos según lo indicado para ayudar a prevenir la infección. Higiene oral. La buena higiene oral es esencial para una buena curación. Si le dan una receta para enjuague bucal peridex, enjuague por 30 segundos y escupa dos veces por día. No se cepille los dos dientes adyacentes a cada lado del sitio del injerto durante los primeros siete días. Después de siete días, usted puede cepillar suavemente las superficies de los dientes adyacentes, siempre y cuando las cerdas no perturben el sitio del injerto. Si le es cómodo, usted puede usar hilo dental normalmente comenzando el día de la cirugía. Actividad. Mantenga las actividades físicas a un mínimo inmediatamente después de la cirugía. Si usted está haciendo ejercicio, puede experimentar palpiteo o sangrado. Si esto sucede, debe interrumpir el ejercicio. Tenga presente que usted probablemente no está alimentándose normalmente. Esto lo puede debilitar y limitar más su capacidad de ejercitarse. Llevar sus prótesis. Las dentaduras parciales, puentes o paladares dentales o las dentaduras completas no se deben utilizar inmediatamente después de su cirugía. Usted puede ponerse estas prótesis tan pronto como le sea cómodo, pero solamente si la prótesis no toca el sitio del injerto. Elevación del seno. Si usted ha sido sometido a una elevación del seno para prepararlo para los implantes dentales, por favor siga estas instrucciones específicas. El tratamiento fue realizado para aumentar la altura del hueso disponible para sus implantes. Es imprescindible que siga cuidadosamente las instrucciones enlistadas abajo para maximizar su cura y mejorar el resultado a largo plazo de sus implantes dentales. No suene su nariz durante 14 días, ya que la presión retrasará o dañará su seno que se está curando. Si usted tiene que estornudar, no lo contenga. Estornude hacia afuera. Abra su boca e intente minimizar la presión en sus pasos o ductos nasales. Usted puede utilizar descongestionantes nasales tales como tabletas de Sudafed o spray nasal de Afrin para mantener sus fosas nasales secas, especialmente si usted ha notado flujo continuo o siente la necesidad de sonar su nariz. Tome los antibióticos prescritos por su doctor hasta que se terminen, incluso si usted se siente bien. Ellos protegen el sitio quirúrgico contra la infección. También se recomiendan diariamente una o dos porciones de yogur o de una tableta probiótica acidófila para reducir complicaciones gastrointestinales tales como diarrea. No beba a través de un popote. Esto crea succión, lo cual puede dañar un coágulo de curación. Usted puede beber de una taza o de un tazón o utilice una cuchara. No fume, porque fumar reduce el flujo de sangre, contamina la herida curativa y frecuentemente causa infecciones.